Las tecnologías emergentes y el desarrollo de la industria 4.0 traen retos en el que el uso de herramientas computacionales es fundamental. Esto hace que varios campos del conocimiento se involucren en las ciencias computacionales, requiriendo el procesamiento de datos, uso de inteligencia artificial, entre otras herramientas. La maestría en ciencias computacionales busca fortalecer competencias en diversos campos del conocimiento a través del uso de estrategias de computación. Que se involucren y aporten a la investigación y al sector productivo en el marco de la cuarta revolución industrial. Esta maestría es para ti si te interesa aplicar métodos matemáticos en el análisis de información usando herramientas computacionales para el modelado, simulación y evaluación de procesos. Determinar soluciones tecnológicas en las organizaciones para la optimización de procesos. Desarrollar actividades de investigación avanzada para la generación y divulgación de resultados. Que resuelven problemas y generan competitividad en las organizaciones. Inscríbete y sé parte de la transformación tecnológica del mundo.